El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maillo, y el candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Chiclana, Roberto Palmero, visitaban el pasado viernes el yacimiento arqueológico del Cerro del Castillo, donde han podido conocer de la mano de la arqueóloga Paloma Bueno, uno de los vestigios de época fenicia más importantes de la provincia de Cádiz, un emplazamiento que afloró a la luz en 2006 y en cuya puesta en valor confía la formación de izquierdas para revitalizar el centro y combatir la estacionalidad turística. Y haber tenido Izquierda Unida la virtud de poner en el frontispicio de los debates políticos municipales algo tan importante como es el ámbito cultural, y en este caso con un proyecto fascinante, como es todo lo relacionado con el Cerro del Castillo y la búsqueda del verdadero origen de Chiclana, de lo que podemos hablar, y para mí que no soy chiclanero, acabo de descubrir que es una ciudad trimilenaria cuando sabéis que hasta hace 15 años prácticamente todo el mundo tenía asumido que era mucho más reciente. Creo que el trabajo que se hace en torno a un debate de política cultural es básico para un proyecto de gobierno. Roberto Palmero ha agradecido al coordinador general de Izquierda Unida Andalucía su presencia en la visita, señalando que es de justicia que el foco mediático apunte a un yacimiento que juzga como importante. Palmero calificó de lástima que el centro se encuentre aún cerrado. Y desde el principio que nosotros conocimos esto hace ya muchísimos años hemos estado luchando con el ayuntamiento y hablando con tanto el gobierno del Partido Popular como el actual gobierno del Partido Socialista en que esta tiene que ser una de las prioridades una vez que tuviéramos inversiones que ahora ha sido gracias a la ITI, tendríamos que poner en la clave que nos falta Chiclana que es lo que hemos venido diciendo desde hace muchos años. Tenemos costa, tenemos naturaleza, tenemos turistas, lo que nos hace falta es algo que traer al centro y conocer la historia. Pero no solo es ya de cara al turismo, sino que hoy traemos y venimos con los compañeros de la candidatura que hemos venido a que lo conozcan porque son los chiclaneros los que no conocen la historia de Chiclana. Por otra parte, Izquierda Unida ha protagonizado hoy un reparto informativo en el mercadillo. Roberto Palmero ha acusado al ejecutivo de José María Román de hablar de macroproyectos que no van a ninguna parte. Una práctica que achaca a la falta de participación que a su juicio existe en el ayuntamiento. Este tipo de decisiones las toma José María Román en su despacho, él solo, sin contar con nadie y no solo sin contar con nadie, sino sin ni siquiera estar basado en unos estudios o en un estudio de mercado o en una necesidad real. Si vamos a hacer inversiones de millones de euros como la que está anunciando para cambiar de sitio, oficinas municipales, oficinas de la Junta de Andalucía para invertir en nuevos edificios públicos, primero a lo mejor deberíamos plantearnos llena los que tenemos o hacer un estudio, hablar con la gente, hablar con los colectivos, hablar con los empresarios cuáles son las necesidades. No son decisiones que le corresponden a él solo, son decisiones que van a cambiar el futuro de la ciudad. Izquierda Unida estima que hay que replantearse Chiclana y afirma que lo hará de la mano de los vecinos en lugar de plantearse proyectos personalistas del alcalde de turno.